Princesa, prepárate que esta noche nos vamos de rumba para Jenny Lau Llave mágica punto com, DJ Richie, tú sabes cómo es Hay un sitio especial donde vive la sabrosura Donde se siente el jangere y un poco de calentura Así que agarra a tu pareja, hoy se forma la locura Se formará aquí en Jenny Lau, eso es una rifura La rumba más sabrosa, se goza en Jenny Lau Tú agarras tu pareja y lo bailas bien pegado La rumba más sabrosa, se goza en Jenny Lau Aquí viene mucha gente y vienen de todos lados Contando y probando, uno, dos, tres Jenny Lau es el lugar que aquí te quita el estrés Recuta a la DJ Richie que si sabes cómo es Vente pa' acá mamacita como es que tú te mueves Jenny Lau, Jenny Lau 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 Y seguimos ahora con tu movimiento salvaje, saboroso y un poquito lento Con una mini falta que pone contento Toda chica que aquí llega, demuestra su talento Se siga sacudelo mover, demuestra que tú sabes qué si no sabes hacer La votamos en Jenny Lau, tú me vas a enloquecer porque con ese movimiento no lo puedo creer La rumba más sabrosa, se goza en Jenny Lau Tú agarras tu pareja y lo bailas bien pegado La rumba más sabrosa, se goza en Jenny Lau Aquí viene mucha gente y vienen de todos lados Hay un sitio especial donde vive la sabrosura Donde se siente el gingeré y un poco de calentura Así que agarra a tu pareja, hoy se forma la locura Se formará aquí en Jenny Lau, eso es una ricura A toda nuestra gente le decimos que Jenny Lau Tiene el mejor servicio y la mejor atención Y la rumba va hasta las 4 de la mañana DJ Richie, somos llavemagica.com Jessy Duimi, haciendo buena música, haciendo salsa urbana El afortunado, Sanaya Récord, desde el municipio de Modelo Uraba Guau, guau, guau Ja, 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 ja Cota Claro Jenny Lau, ya, ja, 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 Gracias.